El ABC del desarrollo en Bolivia es un diagnóstico de cómo está el desarrollo boliviano visto desde más de 30 dimensiones que consideramos que son importantes para el debate en Bolivia sobre el desarrollo. Estamos hablando de temas que van de la A a la Z, A como agua potable, B basura, C crimen, D desigualdad y llegamos hasta zonas metropolitanas. En cada uno de los capítulos, de una manera bien sistemática, en base a datos, tratamos de situar cómo está Bolivia con respecto al mundo y al promedio de Latinoamérica, tratamos de ver los últimos 25 años y también tratamos de ver cómo estamos al interior de Bolivia, cuáles son las diferencias entre departamentos, cuáles son las diferencias entre municipios y en todos los casos lo que tratamos siempre es de destacar los avances que ha tenido el país y también los desafíos que todavía tenemos que encarar. Bueno, somos 30 autores que han colaborado en este esfuerzo durante un año y realmente es en ocasión del aniversario de INESAD de 10 años, queríamos regalar a la sociedad boliviana un producto bien útil que sirve como base para la discusión de las prioridades de desarrollo en el país, para que tengamos una discusión basada en datos. A través de este libro la Fundación INESAD lo que ha querido es tener un texto que llegue a todo el sector público, al sector privado, que pueda ser un material para que todos podamos consultar si tenemos dudas. El libro está escrito en capítulos que son independientes, que se pueden leer en cualquier orden y además está escrito en un lenguaje relativamente sencillo para que todos puedan tener acceso a esta información. Creemos que en el país hay muchísimos datos, pero no están sistematizados como para que el ciudadano común pueda alcanzarlos y utilizarlos. En la página web de INESAD se puede bajar el libro en PDF, entero o por capítulo y también hemos hecho disponible toda la base de datos que está detrás del libro. Conocemos también. Para cualquier persona. Gracias.